Y vamos ya sin más demora a la próxima entrevista, tiene que ver con cómo empezamos el programa, la cuestión de las y los presos políticos en la Argentina y su situación, y para eso estamos comunicados con Graciela López, ella es militante, dirigente social en su provincia, hace muy poquito ha conquistado la domiciliaria, después de una lucha muy fuerte de ella misma, y todo el movimiento social y popular en Jujuy y en otros lados, que ha luchado para esto, para que no haya situación de presos políticos, y le queremos agradecer muy especialmente esta comunicación con Aliar Mi Amor, el programa de La Liga, mi nombre es Olivia Roburzen y estoy junto a Marius Monzón, Graciela, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo le va? Muy buenos días, les saluda desde la provincia de Jujuy, la compañera Graciela López, tengan ustedes un afectuoso saludo, como así también su querida audiencia. Qué bien se escucha Graciela, un gusto realmente, reitero, escucharla con ese buen ánimo, ella está en libertad condicional, ¿cómo recibió esta noticia? ¿Cómo fue su primer día afuera? ¿Quién se reencontró y cómo fueron esos reencuentros, Graciela? La verdad, para comentarle un poco la historia, que quizás haya oyentes que nos conozcan en profundidad la situación de lo que pasa en Jujuy, si me permiten le explicaría en una síntesis, puesto que hay pocas radios al servicio de los que menos tenemos, puesto que la prensa amarillita ha ocultado toda esta situación siempre, entonces en agradecimiento y el honor a los oyentes me gustaría poderles explicar. Acá en la provincia de Jujuy, allá por el año 2015, todas las organizaciones sociales en conjunto a la Tupac Amaru, una organización madre liderada por la compañera Milagro Sala, habíamos enmarcado una lucha, puesto que había acá una transición de cambio de gobierno en la cual todos los derechos adquiridos de las organizaciones sociales era una intencionalidad del gobierno actual, del poder ejecutivo que acababa de ganar las elecciones en nombre de Gerardo Morales, de que todo beneficio que sea otorgado a los que menos tienen tenía que desaparecer. Así de crudo, así de simple, decía que las cooperativas no tenían sentido que las manejen analfabetos, cortagomas, delincuentes, patasucias, y desde ahí entendimos nosotros como dirigentes que siempre en la derecha la prefería a los de clase media para arriba, nunca para abajo. Si les quería quitar las cooperativas a las organizaciones no era porque era un capricho de él, sino era compromiso que tenían con ciertas empresas. Entonces hicimos una discusión de que había que defender lo que habíamos conseguido con muchísimo sacrificio de allá desde el 2001, que es poder lograr con milagros alas a la cabeza, conseguir la dignificación de miles y miles de jujeños que nos encontrábamos inmersos en una pobreza extremadamente extrema allá por el 2001. No teníamos casa, no teníamos trabajo. Yo vivo en la ciudad de Palpalá, donde está la fábrica de Altos Hornos Aplas, había quebrado, habían despedido a todos los empleados y había quedado una ciudad fantasma. No podía ni siquiera hacer una changa la persona que vivía en esta localidad. Entonces nos autoconvocamos, manzana por manzana, barrio por barrio, y empezamos a luchar allá por el 2001. Nada fue fácil. Por eso es que cuando hubo la transición de gobierno, discutimos con los compañeros y cada uno tenía la convicción de que había que defender con uñas y dientes todo lo que nos había costado tanto. Y eso costado tanto fue también la confianza y la propuesta que nos trajo allá por el año 2004, cuando hemos sido visitados por el extinto del compañero Néstor Kirchner, y que vio las ganas de trabajar que teníamos, pero que no había las herramientas. Entonces el programa de emergencia habitacional que salió en la Argentina fue un proyecto prueba piloto o madre, todo ejecutado acá en Jujuy. Y hoy día, como siempre dijo mi compañera Milagro, con obras que se ven y se tocan. 5.000 viviendas, barrios urbanizados, el sueño que tenía Edita, que abrás la puerta de tu casa y tengas la escuela, que tengas el puesto de salud. Graciela, comentanos por favor cómo está hoy Jujuy, cómo estás vos y cómo está Milagro en todo caso. Estuvimos charlando, disculpame que te interrumpa, estuvimos charlando hace un ratito con Fernando Gómez, que es abogado de Milagro, y por ahí nos adelanta un poco la cuestión judicial. Contanos vos cómo está hoy Jujuy, cómo está la población, cómo notás vos si hay algún cambio después de lo que pasó. Justamente a eso quería llegar a lo que ha costado poner a Jujuy de pie desde las organizaciones sociales con muchísima lucha, muchísima lucha. Hoy en día cuando hubo la transición de gobierno hubo un retroceso extremadamente total. Hoy en día yo que tengo la posibilidad de volver a estar en la calle, porque yo el 10 de junio me dieron la libertad condicional, y que puedo ahora recorrer las calles, veo que la situación es mucho peor que allá por el 2001. Hay gente que come entre dos o tres familias que juntan para hacer una olla, hay gente que directamente ya ni come. En las calles ya no solamente ves a las organizaciones sociales expresándose, luchando por sus reivindicaciones, hoy en día ves a los maestros, hoy en día ves a los médicos, hoy en día ves a los empleados de los colectivos. Está una situación extremadamente caótica, pero también está implementado el miedo de que genera, de que este señor Gerardo Morales, como si esto fuese un imperio, a todo le pone una travita en el camino. Bueno, tiene una ley contravencional provincial que si te ha visto a la vuelta de la esquina donde no tenías que estar, te arma una causa. Lo nuestro ha sido algo muy visible gracias a la cantidad de compañeros que se han expresado en solidaridad de levantar las banderas por nuestra liberación. Pero detrás de nosotros hay miles y miles de dirigentes, hay estudiantes que una vez hicieron una grafiteada y están yendo a juicio esta semana que viene. Es terrible. Hay otro tipo de dirigentes llenos de causas, hay dirigentes gremiales perseguidos, hostigados. No, 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 la situación está mucho peor que antes. Y bueno, yo creo que lo único que nos queda es la herramienta que tuvimos, ¿no? Aunque nosotros más allá vamos recuperando la libertad a poquito, lo que más nos interesa es llegar al núcleo de esta situación. A ellos les interesaba sacar del eje político a Milagro Sala. Por ende, a su entorno, que fuimos lo que también padecimos la prisión. Pero ahora nos interesa de que liberen a Milagro. Estamos exigiendo, reclamando la liberación de Milagro, porque creo que la necesidad nuestra es de que el pueblo de Jujuy vuelva a ver a su dirigente madre, India, Negra, Coya, de nuevo recorrer por las calles de Jujuy y poder enarbolar nuevamente la bandera de los que menos tienen. Graciela, le queremos agradecer muchísimo este testimonio y este fresco terrible que ha pintado sobre la realidad jujeña, pero que bueno, que muestra también, como usted misma nos decía, hay cada vez más sectores populares que intentan, pese a la situación que genera Morales, oponerse y enfrentarlo. Y esto seguramente va a mover muchas cabezas y muchas situaciones que pueden hablar de nuevas conquistas de libertad como fue la suya. Le agradecemos mucho, seguimos en contacto para futuras charlas, para seguir hablando del tema y exigiendo la libertad de Milagro y de todos los presos políticos. Encantado, si me permite, para despedirme. Hace rato me hicieron una pregunta, ¿qué fue lo primero que hice cuando me dieron la condicional? Me dieron el día 10 a horas 24 de la noche. Al otro día me levanté y por ética, por lealtad, por mis convicciones, lo primero que hice fue abrazar a Milagro y en ese abrazo que represente y que sienta el calor de cada uno de ustedes que también lucha por su liberación. Eso para mí fue muy importante porque le pude decir este es el pueblo que te abraza, este es el pueblo que pide tu libertad. No estás sola, hay que seguir. Y yo vi que espiritualmente se le llenó de vida saber que en cada punto neurálgico, sea en la lucha, sea en los estatales, sea en los medios como ustedes, al cual estamos agradecidos, se sigue peleando por la libertad de Milagro Sala. Porque acá no se aprisionó, no se encarceló a Milagro Sala como mujer, como colla, como luchadora. Acá se quiso encarcelar nuestros ideales, nuestros pensamientos. Cuando yo dije el otro día duramente que quieren muerta a Milagro, es que quieren ver muerta la idea de la liberación de un pueblo. Quieren ver muerta la idea de que hay que seguir luchando. Quieren seguirnos teniendo sometidos. Y mientras haya dirigentes que aunque pierdamos la vida, que aunque pierdamos la libertad, tiramos de pie, hay que seguir adelante, compañeros, porque el destino de nuestra patria está en unos pocos cuantos que aún nos animamos a seguir luchando y a seguir resistiendo. Les agradezco muchísimo el aporte que hacen desde su micrófono. Transmitir todo esto, la verdad, me llena de orgullo, compañeros. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Y bueno, que sea hasta luego. Cuando ustedes los dispongan. Con esa bandera de Graciela López, militante, dirigente social en libertad condicional, desde Jujuy vamos a invitarlos a todos. Para el 8 de julio, todos al Congreso para pedir por la libertad de Milagro Sala. Muchísimas gracias, Graciela López. Un abrazo enorme desde aquí de Aligar Mi Amor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.